Morropón en Piura soportaron una de las precipitaciones más fuertes en lo que va del año, en tanto en Lambayeque ciudadanos se arriesgan a cruzar las caudalosas aguas del río La Leche. Las lluvias continúan en la zona norte del país. El distrito piurano de Tambo Grande soportó una de las precipitaciones más fuertes en lo que va del año. Producto de ello, 19 caceríos y 25 asentamientos humanos resultaron afectados. Hasta el momento se han registrado la caída de dos viviendas. Por suerte, no hay pérdidas humanas que lamentar. En la provincia de Morropón, 13 personas quedaron aisladas tras el incremento del caudal de los ríos La Quemazón y La Pareja en el distrito de San Juan de Bigotes. Los pobladores, en medio de lágrimas, pidieron ser rescatados ya que corrían el riesgo de ser arrastrados. Tras el llamado de auxilio, un equipo de la policía pudo rescatarlos. En Lambayeque, los pobladores de cuatro caceríos del distrito de Epítipo diariamente corren peligro al cruzar las caudalosas aguas del río La Leche, el cual aumentó su caudal luego de las intensas lluvias que soportó la región. El único puente que tenían fue arrastrado por la corriente y los padres de familia, acompañados de sus hijos, demandaron la intervención urgente de las autoridades con el fin de que se construya un nuevo puente. En Ancash, se registró un deslizamiento que bloqueó el kilómetro 53 de la carretera a penetración Casmaguaraz en el sector de Huacatoma, en el distrito de Pariacoto. Tras lo sucedido, varios pasajeros que se encontraban en los buses interprovinciales bajaron de estas unidades para seguir su camino a pie, arriesgando sus vidas en todo momento. Hacemos una pequeña pausa al regresar delincuentes.